bueno pasamos a la última sección que es desmontando a la extrema derecha que bueno es la sección donde bueno yo busco un vídeo tweets discursos de la extrema derecha y los desmontamos entonces que os traigo hoy pues bueno he intentado buscar algo que tenga que ver un poquito con el tema que es lo que siempre hago porque tengo por ahí pendiente de comentar algún vídeo de libertad y lo que surja que ese día va a ser divertido pero digo bueno ya que vamos a hablar de inmigración y de gran reemplazo voy a buscar algo y lo he encontrado es muy interesante porque es de box otra vez pero es bastante interesante creo yo a ver si lo encuentro la que dice que tenemos atención lo que había hecho huelga por la amenaza de adrián y sara es que hasta gente de derechas no le gusta la monarquía si de hecho no os acordáis el hashtag que fue trending topic de el pudo sexto ese hashtag salió desde cuentas de twitter de la extrema derecha vale que lo compartió es creo que es para bola y pasta de esta gente si se siguió en trending topic ellos luego intentaron acusar desde parte de la derecha que la era izquierda dice pero me si sigue si las primeras cuentas que lo lanzaron fueron de fueron de extrema derecha incluso ayuso no criticando para que sería la monarquía es lo curioso de claro la monarquía ha pivotado excesivamente sobre la derecha eso es apoyo social y claro en el momento en que eso empieza a decaer ya la balanza vamos se va a girar mucho a ver si pasa si pasa sí y encima con el tema de que mucha gente no la monárquica no era juan carlista claro hemos visto lo que ha sido todo lo que ha salido y que no se le puede juzgar porque era porque es es inviolable sino porque no los crimen no son reales no bueno el vídeo que os traigo va sobre una presentación que ha hecho box en almería de un informe sobre la inmigración hemos comentado antes en la tertulia y es un informe que ha presentado donde intenta vincular la inmigración con criminalidad intentando escudarse en supuestos datos objetivos vale entonces nada yo he cogido la primera parte de esa presentación que es la parte de abascal vale luego bueno fue a esta presentación fue macarena olona representantes de la extrema derecha europea bueno un show que han montado ahí a modo un poco de campaña electoral de cara a las elecciones andaluzas que sabéis que se celebran el mes que viene creo que el 19 16 bueno acuerdo se celebran vale y bueno está intentando un poco pues meter el miedo intentar que captar votos a partir de la inmigración hay que recordar que almería es una de las zonas de concierto porcentaje de inmigración mayor que el resto de españa por encima de la media y además ahí está elegido que es un municipio con un porcentaje muy alto y además donde box fue primera fuerza uno de los pocos sitios donde hay uno de sus baluartes es un baluarte entonces digamos que fue a su feudo a uno de sus mayores feudos a hablar de sus putas mierdas y a intentar desde ahí disparar un poco la campaña ya se podían haber disparado en otro sitio entonces nada yo vengo pues a desmontar su basura como siempre vale y hacer y intentar ver qué datos dan de dónde los han sacado y qué narices datos 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 y vale sara lo comenta no sara comenta una cosa eso es fuerte que en cada acto se llevan a bascal sí sí la verdad es que a bascal está haciendo está haciendo las extras está se nota el interés que tienen las andaluzas está trabajando lo que no ha trabajado en su vida en su vida efectivamente vamos está están todos los actos por nada vamos a escuchar vamos a escuchar a bascal jamás pensaría que alguien nos diría esto y diría que sí lo que hace lo que hace al descubierto muy buenos días muchas gracias a todos por su asistencia y quiero empezar con una petición de disculpas a todos los almerienses que hoy querían haber estado con nosotros hoy desarrollamos un formato reducido con la promesa de vernos muy pronto durante esta campaña electoral que se inicia en las próximas semanas en esta tierra andaluza que que dio esperanza de cambio a toda españa y que no tenemos ninguna duda de que a partir del 19 de junio será una esperanza aún mayor gracias a la colaboración de todos ustedes quiero también dar las gracias muy especialmente no sólo a los trabajadores de la fundación por haber desarrollado este informe tan importante si la cosa es que el informe este lo ha desarrollado la fundación disenso de hecho no se ve porque a bascal lo tapa y ya se sabe que la carne de burro no transparenta pero el cartel de fondo es de la fundación disenso vale decir es una presentación desde la fundación disenso que es la fundación de box y no tanto desde box no aunque son lo mismo sobre la realidad de la inmigración en españa sino a nuestros colegas de italia de holanda y de suecia eurodiputados en el parlamento europeo que nos acompañan y que tienen mucho que decir sobre la realidad de inmigración en el resto de europa y fíjate la película que te tienes que montar para que en unas elecciones para que en unas elecciones autonómicas te vengan representantes europeos es que tócate las narices pero bueno sobre los discursos que sus partidos han venido desarrollando en españa ha sido box quien hace cuatro años puso sobre la mesa el debate político la cuestión de la inmigración como bueno esto es mentira vale esto no hay que recurrir a ningún dato pero la cuestión de la inmigración no la puso vos sobre la mesa box empezó a hablar de la inmigración desde un punto de vista más exagerado pero el discurso anti inmigración viene de la época del partido popular o sea es el discurso de la derecha de toda la vida que hasta hasta lo más malo te lo quieres arrogar como si fuera un triunfo tuyo y hay que recordar que la extrema derecha lo que hace es apropiarse de discursos ajenos pero bueno vale bien si vamos a seguir muchas dificultades soportando la demonización prácticamente de la totalidad de los medios de comunicación con acusaciones de xenofobia de racismo también la de nuestros oponentes políticos pero lo cierto es que no abascal acá las acusas acusaciones no aquí todas las acusaciones que habéis tenido con el tema de delitos de odio han estado no han venido de vuestros rivales políticos han venido de muchísimos frentes a mí me gustaría recordarte varias cosas no la primera es que os cerraron la cuenta de twitter por delito de odio sea por delito de odio por discurso de odio mejor dicho vale yo lo quiero recordar aquí que de hecho lo hicimos en al descubierto así que nos viene bastante bien en el cual el tribunal supremo dictaminó que twitter actuó correctamente a suspender la cuenta de box por un tuit xenófobo o sea no se trata de que los rivales políticos estén demonizando vuestro discurso que vuestro discurso es el que está demonizando a un colectivo vulnerable y los demás lo que hacemos es señalarlo es señalarlo y esto ha pasado en varias ocasiones en varias ocasiones que ofrecen cifras falsas y datos falsos para criminalizar a la gente y eso ahora lo veremos en el siguiente punto efectivamente no de hecho el tuit por el que se cerró su cuenta además era uno que decía que el 92% desde los delitos eran de magrebíes y tú pero además qué locura de dato como cómo va a ser eso posible poseído suelta y salen a defenderlo y ortega smith hasta lo defendió la televisión y fue cuando en la televisión le pidió un periodista por banda y dijo dónde saca esos datos muéstremelo hostal y claro lo desmontó o no y es muy gracioso no el informe de la fundación de senso o sea el informe de su fundación que dices bueno por lo menos tiene unas buenas fuentes o tal pero que va que va o sea es lo hacen con los datos que les da la gana sin ninguna base y al arreando los españoles primero los españoles de andalucía y después los otros lugares han sentido que hablábamos de sus problemas abandonados por el resto de partidos políticos y nosotros no hablamos desde la rabia nosotros no hablamos sin datos nosotros hablamos de la realidad y la fundación hoy mira no me toques las narices hablamos no hablamos desde el odio hablamos con datos y desde la realidad voy a poner sólo tres ejemplos de los datos y de la realidad que habéis puesto desde box vale he cogido tres porque coger 200 no me daba vale vamos a hablar por ejemplo de el bulo de box sobre los venas que tiraban piedras a la virgen de granada que estuvo difundiendo no que incluso desde desde la propia cofradía de granada que había montado la procesión tuvieron que desmentir que lo que había dicho box de que varios venas habían tirado piedras a la virgen y ahora eso podría llegar a la fiscalía precisamente por ser delito de odio vale os acordáis de este bulo no estos son los datos datos y aquí ya no hablamos de cuestiones académicas o científicas ya hablamos de mentir directamente sobre hechos vale esto es uno y uno de los más recientes vale más inventándoselo todo que era que al lado de un centro de menores ni siquiera habían mena se les cayó una piedra que no hirió a nadie fue al suelo y ellos inventándose que es que los mena atacaban las religiones cristianas no sé qué porque es una cosa que intentan vender no el conflicto europa blanca y cristiana contra contra la mayoría musulmán no sé qué no sé cuántos y tú mira como han desvirtuado de que a unos niños le cayó es una piedra que le cayó es al suelo pero son nuevos menas atacando el cristianismo exactamente increíble exactamente luego el famoso cartel de un mena 4.700 euros al mes y tu abuela 426 euros de un mena 426 euros al mes ya no solamente por comparar a modo de falacia de falso dilema dos cosas que no tienen nada que ver es que encima te lo inventas todo vale aquí desmontado punto por punto por maldita punto es que esos 4.700 euros o esos 600 euros que también llegaron a decir de la comunidad de madrid son mentiras son mentiras son esos son los datos y si no es por una motivación de odio ya me dirás tú qué motivación tiene para mentir de esta manera ya me dirás tú vale dos ejemplos hemos puesto y evidentemente hay muchos más está el del propio tuit que borraron vale que es lo que he dicho antes de que el tribunal supremo avaló el borrado del tuit donde decía que algo así como que el 93% de los delitos lo producían los inmigrantes espero que me estás contando es que ni se acerca las cifras que ni se acerca vale empezamos mal pero a él le interesa ahora hablar de datos objetivos porque claro te viene con su informe no con un informe supuestamente objetivos sobre la inmigración pero ya partimos de un antecedente de mierda o sea que no se sostiene en absolutamente nada vamos a seguir me estáis siguiendo en tiktok me gusta muy bien quiere aportar realidades concretas quiere aportar datos quiere analizar con calma y con mesura las consecuencias de esa inmigración ilegal mañana precisamente se cumple un año de un aniversario triste que es la invasión de una ciudad española en áfrica de ceuta por parte de miles de personas que asaltaron nuestra frontera aquí voy a hacer un parón para hablar un poquito del tema del lenguaje es una cosa que hemos hablado muchas veces y es cómo puedes tildar la palabra invasión porque invasión que es una invasión se puede aplicar a muchas cosas pero sobre todo es cuando un ejército cuando un país invade otro me acuerdo una invasión se traduce muchas veces en una ocupación es algo totalmente peyorativo y a unas cuantas miles de personas o cientos de personas que llegan a una ciudad porque son migrantes tú eso lo llamas invasión como si fuera algo que tiene un tono de planificación no como si hubieran acordado que hay que invadir la ciudad es esto de hablar y no solamente lo ha hecho concepto ha hecho con canarias es decir tildar a la inmigración de invasión también tiene que ver mucho con esta teoría del gran reemplazo no de no van a invadir nos van a sustituir nos van a intercambiar o sea es algo totalmente premeditado porque además ya hemos analizado aquí varios discursos de abascal de macarena olona etcétera y es que es punto por punto siempre las mismas cuestiones sabes es invasión y de invasión un montón de gente que luego la pillaron y la devolvieron y se acabó o sea es que es bastante increíble pero bueno quería hacer un poquito ese apunte con la palabra invasión que me parece importante que pasaron por encima de nuestros guardias de nuestros policías y que generaron la zozobra y la inseguridad en ceuta durante semanas no ha parado de ocurrir eso igual que no han parado de llegar las pateras a nuestras costas como celebra sánchez vale el tema de no han parado de llegar pateras a nuestras costas de acuerdo aquí está hablando abascal del tema de que está aumentando la inmigración viene de manera descontrolada y por lo tanto eso es mal pero esto es de verdad así pues vamos a ver los datos vale en cuanto a las llegadas irregulares de pateras y demás es cierto que han subido un 28 por ciento entre el 1 de enero y el 1 de mayo o el 30 de abril que es a la fecha a la que se publicó este artículo sin embargo el número de llegadas no se corresponde con un aumento o sea uno no se corresponde en el número de aumento de personas y dos no se corresponde tampoco con una tendencia alcista en lo que va de año vale es decir según lo que dice este estudio vale desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de este año han llegado de manera irregular a españa un total de 10.180 inmigrantes lo que supone un aumento del 28 3 por ciento respecto al mismo periodo de 2021 aunque el ritmo de crecimiento continúa a la baja según el último balance quinquenal del ministro del interior desde el pasado mes de marzo se ha ralentizado el ritmo de estas llegadas y se ha pasado de un incremento de 76 9 por ciento en la primera quincena de marzo al 28 por ciento de los últimos 15 días de abril es decir estaban utilizando de nuevo los datos de manera sesgada pero es que además si atendemos al aumento de la población migrante en el último año bueno desde 2020 hasta 2021 que es desde donde entendemos de donde tenemos datos podemos ver que ha sido del 2,85 por ciento es decir es irrisorio más allá de considerar si esto es bueno o esto es malo es decir él está hablando de una invasión de que vienen a tope de que no sé qué no sé cuántos y en verdad crisis puntuales migratorias que hayamos tenido canarias y ceuta y por unas circunstancias bastante concretas pero no lo utiliza para generalizar como si vamos aquí esto fuera la hostia y además que se solucionaron de manera relativamente rápida de acuerdo es decir ya estamos viendo aquí que está bastante sesgado el tema verás por parte de miles de personas en unas pocas horas pues lo celebra abriendo las fronteras de ceuta y melilla y no protegiendo nuestras fronteras aquí hay otra falacia de hombre de paja que es que dice que el gobierno celebra esta invasión abriendo las fronteras cuando en verdad el hecho de reabrir las fronteras con marruecos no tiene absolutamente nada que ver con el tema de lo que pueda pasar a nivel migratorio tiene que ver con un acuerdo con el gobierno de marruecos no sea no es una respuesta al tema migratorio es decir es una falacia básicamente no sabemos a qué responde la apertura de la frontera con marruecos no sabemos a qué responde a qué obedece el cambio de posición sobre el sáhara que se hizo sin conocimiento de su majestad el rey sin conocimiento del congreso de los diputados sin conocimiento incluso del propio gobierno de españa porque uno de los socios de la coalición de gobierno no conocía ese cambio y discrepiaba del mismo e incluso sin conocimiento del partido socialista obrero español que se presentó a las elecciones con una postura claramente distinta de la que el presidente del gobierno ha defendido para que veáis que aquí somos imparciales aquí tiene toda la puta razón esto es así con el tema del sáhara lo que dice aquí abascal es tal cual lo que está haciendo es apropiarse de eso y adaptarlo a un discurso xenófobo cuando en verdad es una cuestión que tiene que ver con la solidaridad con el pueblo saharaui con una justicia internacional que llevamos arrastrando décadas pero él lo mezcla con el discurso de la inmigración con el ataque a marruecos pues porque le viene bien pero básicamente lo que ha relatado es decir no tiene no tiene más y como dices ahora es como que no tiene mucho que verlo con pregunta que por qué crees que está en almería murcia el campo de gibraltar tanta gente vota a box pues bueno está el tema de que son zonas con mucha migración y la verdad es que suelen tener o sea hay mucho prejuicio porque además es eso a la gente no le gusta en general tantos cambios las zonas multiculturales o tal muchas veces suelen el voto suele girar un poco a la extrema derecha o radicalizarse cuando la criminalidad vital en cambio no o no sube directamente o apenas su entonces yo creo que tiene que ver como algo muy emocional la verdad en estos análisis totalmente lo que sí sabemos una vez más es que el pedro sánchez encabeza un gobierno ilegítimo basado y sostenido y construido sobre la mentira desde el primer minuto de su gobierno basado en la mentira atroz a los propios votantes socialistas sobre los pactos que iba a desarrollar durante esta legislatura y un gobierno que no sólo ha llegado al poder de manera ilegítima sino que ahora actúa en la ilegalidad pisoteando los derechos y las libertades constitucionales de los españoles como ha podido acreditar el tribunal constitucional sin que eso haya supuesto una mínima reflexión en el gobierno de españa sin que nadie haya dimitido sin que nadie haya pedido perdón a los españoles que han sido encerrados en sus casas ilegalmente contra nuestra constitución y nadie ha pagado por ello os suena este discurso no discurso de la ilegitimidad esto es muy muy habitual con el tema de la extrema derecha que es e intentar erosionar las instituciones e intentantes legitimar al rival político su premisa de aquí es que el gobierno es ilegítimo porque ha mentido y dices a ver la legitimidad no tiene que ver con el hecho de decir o no la verdad que evidentemente pero sánchez ha mentido con algunas cosas en otras no como yo creo que como cualquier presidente del gobierno como cualquier gobierno o habrá cambiado de opinión o lo que sea pero eso no lo hace menos legítimo lo que legitima un gobierno a ver son muchas cosas aparte de pero el gobierno de coalición no ha vulnerado ninguna norma legal en cuanto a la formación del gobierno es decir ha seguido todos los cauces pero él se coge al tema de que el tribunal constitucional consideró que el estado de alarma no se había aplicado correctamente que tenía que haber acudido a una norma constitucional de rango superior que en lugar de ser estado de alarma debía haber sido el estado de excepción que lo quiera vale él se coge a eso a una ilegalidad que ha cometido el gobierno para tachar a todo el gobierno de ilegítimo cuando además el propio partido de box votó a favor del primer estado de alarma pero es que este discurso de ilegitimidad lo lleva agitando mucho antes de irse de esa resolución del tribunal constitucional claro de hecho es que esto ya lo hizo desde la formación del gobierno exacto desde la formación ya decía que era ilegítimo porque como se había formado no había respetado lo que dijo sánchez en campaña sea que al final es el descrédito la destrucción de las instituciones de hecho desde que a esta gente le es le da igual es decir a sánchez ahora lo llaman autócrata cuando el auténtico autócrata que tenemos en la unión europea es víctor urbana o sea que lo dice toda europa y está condenado por no respetar el estado de derecho etcétera y es el ejemplo de box de cómo ser un buen gobernante no de hecho desde box lo que pidieron es un gobierno de concentración donde el ejército se encargará de las funciones principales y que estuviera presidido por aznar que dices eso te parece más legítimo que un gobierno salido de las urnas pues bueno entonces para lo que significa la legitimidad para box la ruina provocada los derechos y libertades pisoteados y el gobierno sigue en sus puestos sin devolver la palabra a los españoles a mí me gustaría saber qué derechos y libertades se han pisoteado pero que no procedieran de leyes o de decisiones judiciales o de cuestiones anteriores evidentemente españa tiene muchos problemas relacionados con la ley con las libertades y con los derechos humanos que lleva arrastrando desde hace décadas pero no hay ninguna norma que haya aprobado este gobierno en ninguna ley que yo recuerde que haya limitado sus derechos en todo caso le podremos echar en cara que no haya derogado la ley mordaza o el funcionamiento de la policía o de ciertas cuestiones que llevamos arrastrando ya mucho tiempo pero precisamente las normas legales que ha aprobado no pisotean ningún derecho de hecho muy probablemente muchas de ellas como el salario mínimo el tema de las bajas por las reglas dolorosas el tema de la ley de la interrupción del embarazo que precisamente amplían esos derechos es todo lo contrario que quiere box además en muchos casos donde no sea que viene esto de nuevo todo lo supedida a la decisión del constitucional con el tema del estado de alarma pero que no tiene que no dice no tiene más 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 historia y evidentemente ahí se acogen un poco a la que es muy curioso como utiliza el tema de la legalidad no en plan de o es que esto es un mal uso de la ley o tal y dices pero si vosotros sois cómo va a ser inconstitucional cómo va a ser ilegítimo este gobierno si cumple la ley cuando la extrema derecha es de cumplir con la ley de manera decimonónica siempre que les beneficie es decir de intentar ir a por procesos mediante procedimientos legales que no se utilizan por ejemplo en las elecciones americanas intentaron cambiar las elecciones democráticas utilizando un procedimiento legal de hace dos siglos no a que les da igual en plan de a posidad y no lo permite cómo será por ello la gente que está hablando de de ética o legitimidad total además están ignorando constantemente el hecho de la la función que tuvo el estado de alarma durante la pandemia es decir a la gente no se le metió en sus casas ni separó la actividad productiva por capricho se hizo se hizo como una medida higiénico-sanitaria es decir es que ni siquiera está respetando eso de fondo se está escudando en un argumento leal y jurídico pero en el fondo está diciendo que no se tenía que haber metido a la gente en sus casas no es lo que está queriendo decir que esas medidas no se tienen que haber aplicado no que es básicamente lo que la extrema derecha en muchas ocasiones estamos defendiendo no medidas laxas para afrontar la pandemia pero además cómo convierte un tema de ámbito internacional en nacional no te dice no es que el gobierno de españa metió a la gente en sus casas y el nombre del gobierno de españa y creo que todos los gobiernos del mundo es decir no creo que ningún gobierno que no cumpliese hasta hasta los tuyos lo cumplieron en parte no dices son ilegítimos todos los gobiernos o algo así porque pero ellos los otros lo hicieron bien esto de esto además lo usan mucho no de es que en otras partes lo hacen bien y aquí no mentira o sea en un montón de países hubieron las mismas medidas que aquí errores en otros aspectos y por supuesto la extrema derecha lo utilizó en su contexto no como aquí tuvieron pérdidas de material o material que no llegó que utilizó mira este gobierno inútiles que tal pasó en todos los países del mundo prácticamente en todos países así todos esto es una de sus estrategias siempre convertirlo internacional y lo que está ocurriendo en todas partes en un tema exclusivamente nacional y por culpa de tus rivales políticos sabemos eso sí también que pedro sánchez es un autócrata aunque le moleste que se le denomine de esta manera lo primero que hizo cuando le llamamos autócrata en el congreso fue exigir a la presidenta del congreso que lo retirara del diario de sesiones dando una prueba más de que es un autócrata alguien que piensa que su voluntad es la ley alguien que piensa que puede hacer y deshacer con las instituciones del estado a su antojo con tal de mantenerse en el poder pedro sánchez es un peligro para la seguridad nacional es un peligro para la integridad territorial de españa porque ha pactado con los separatistas y es un peligro para nuestras fronteras y para el bienestar de los españoles aquí abascal utiliza también una vieja técnica que es en lugar de apelar a las decisiones políticas apelar a la persona es que pedro sánchez piensa pero piensa que quiere hacer lo que le da la gana él piensa no sé qué él piensa no sé cuántos él piensa no sé menos y por lo tanto es un peligro por esto porque piensa esto es decir tú estás apelando a la parte emocional y psicológica de una persona en función de sus decisiones políticas pero no estás apelando a sus decisiones políticas es decir estás hablando todo el rato es decir estás demonizando estás poniendo como el malo eso es un truco viejísimo de la política no estás criticando que pacte no estás criticando que que está pactando pero lo está haciendo porque él es mala persona porque porque es un peligro porque piensa mal porque en esa decisión que ha tomado no de quitar de la alta decisión es una cosa lo hace porque es porque es autoritario porque es mala persona no vas un poquito por ahí y eso es un juego discursivo un poco rastrero un poco rastrero porque no has explicado nada del contexto de por qué lo hizo no estás argumentando porque es malo pactar con partidos independentistas catalanes cuando lo sólo ha hecho el pp el psoe que no tiene por qué estar bien porque lo hayan hecho otras personas pero pero no te vengo criticar al pp por haberlo hecho sin embargo cuando lo hace el psoe cuando la seguridad podemos parece que están invocando al infierno tal vez es decir encima el juego del autócrata no o sea un autócrata es una persona que literalmente no ejerce por eso la utilidad suprema en un estado dices pero sánchez que va a ejercer la autoridad suprema de un estado es decir está cortado por todos los tribunales además este gobierno es de obedecer rápidamente las medidas legales la unión europea no cuando cuando salen cosas del tribunal superior de justicia europeo el congreso si el psoe ni siquiera puede gobernar por sí mismo necesita una gran coalición de partidos para sacar cosas y tiene los cojones de llamarlo autócrata no como como antes en cambio a víctor urbán es un auténtico autócrata que ejerce un poder absoluto en hungría en goberten la mayoría absoluta habiendo cambiado el sistema para poder ganar y controlando los tribunales de justicia cambiando la ley cada cuatro días para mantenerse el poder ese es su ejemplo de persona que gobierna además aquí me hace gracia un principio de transposición que hace no en plan de no no el autoritario eres tú y dices no el que es autoritario y ejerce un liderazgo autoritario es abascal y box que no hacen ni primaria vale y que cuando los suyos llegan al poder crean gobiernos autocráticos y no intentan cogerse todas las autoridades no y en cambio aquí tendrán a hacer el tipo de transposición de no en verdad el problema eres tú como muy gracioso no acaba de entregar la cabeza de la directora del centro nacional de inteligencia a los separatistas en una prueba más de hasta dónde está dispuesto a llegar en una prueba de que las denuncias de box contra pedro sánchez se han quedado incluso cortas y por eso nosotros pensamos que hay que mantener una distancia infinita con este gobierno de la mentira de la ruina y de la traición y que cualquiera que pacte con este gobierno sólo está alargando las penurias de los españoles y la falta de libertades de los españoles esa puñita no que le lanza pp a ciudadanos en plan de ni se os ocurra iros por ese lado cualquiera que pacte con este gobierno se hace cómplice de este gobierno y por eso precisamente porque cada vez más españoles tienen clara esta posición la postura de box se entiende con más claridad por eso se entiende por ejemplo cuando box dice que los enemigos del orden constitucional deben ser no sólo espiados sino ilegalizados y por eso exigimos al partido socialista una posición clara aunque esperamos poco nada del partido socialista al pp si le pedimos coherencia al pp le decimos que si de verdad cree como ha dicho literalmente que no se pueden desvelar secretos de estado a los partidos que son enemigos de la nación que entienda que esos partidos deben ser ilegalizados y que renuncie a cualquier tipo de desde lo que ha dicho desde que he puesto el vídeo hasta aquí no hay ninguna diferencia con hitler ninguna lanza un aviso nada de acercarse a los enemigos de la nación nada de acercarse a los traidores nada de acercarse al enemigo y el lanza una advertencia sutil a pp ya ciudadanos pero luego la efectiva dice se lo decimos al pp ojo y luego sobre el tema de pegasus que se han espiado a varios políticos independentistas y donde es dudoso que eso haya sido legal y judicialmente bien hecho pero es que además es moralmente terrible realmente terrible que un gobierno no haga eso que se utilicen los recursos del estado para espiar a políticos dicen o no es que eso no sólo está bien hecho porque son enemigos del estado sino que encima deberían estar ilegalizados que dices madre mía los amantes de la libertad y la democracia ojo ojo porque ahí se ha revelado bastante tirano no es decir es la definición de autócrata de tú te crees por encima de la ley que es la diferencia de las democracias liberales no que supone que una separación de poderes y que la ley limita a todo el mundo sin importar el poder que tiene y aquí el que dice no no la ley no importa hay que espiar los pues son enemigos de españa poder eso lo que hacen los dictadores esa es la definición de autócrata abascal que no te enteras y bueno iré nunca dice esa intervención ganaría mucho con la canción de benigil es posible es que este jota mundo mejor dicho antes un taco este este fragmento es ojo que da que da miedo que da miedo y esto es como macarena ahora cuando empezó a regular las torturas policiales en el congreso y esta gente esto le da gracia que hablemos de que la policía se puede haber torturado o tal que les da igual es como lo más oscuro de la época de españa dice jota mundo mejor bueno quizás compararle con adolf hilder sea excesivo en este fragmento no este fragmento es calcado de cualquier discurso del nazismo evidentemente no se le puede comparar con adolf hilder como tal pero ese fragmento del discurso es que es calcadísimo es que es una copia de algo que escribiría joseph goebbels que no no se cambia sin dependencia por judíos ya lo tiene acabamos de escuchar y lo digo con gran preocupación porque he conocido la noticia según venía hacia aquí que el número 3 del partido popular y número 2 del partido popular en andalucía el señor bendodo ha dicho que españa es un estado plurinacional es decir que españa es sólo un estado una cáscara pero españa para ellos no es una nación ya había dicho el señor feijó hace muy poco tiempo que galicia era una nación sin estado y el problema es que este tipo de declaraciones que demuestran su poca fe en la nación tienen consecuencias porque cuando uno no cree en la nación no defiende sus fronteras no combate a sus enemigos no defiende los derechos y las libertades de los españoles y acaba pactando con cualquiera para obtener el poder tercera puñita tercer ataque que le danza al pp como diciendo ojo que como no me compres el discurso ultranacionalista español que yo defiendo vas a ser un enemigo de españa más vas a ser un traidor más vas a hacer lo que sea para obtener el poder y te vas a liar con los enemigos de españa y ahora viene la parte interesante de este disc porque esto es la entradilla aquí te está preparando para lo que viene que es voy a acabar deduciendo que uno de los enemigos de españa en la inmigración y la gente que la permite que es el paso al que vamos a dar ahora vale ya la ha tirado a la pollita todo el mundo que se le tenía que tirar ya establecido su contexto ya establecido su marco de debate y ahora va a justificar el poder ligar criminalidad con inmigración que sea un poco a lo que vamos y eso es lo que nosotros queremos denunciar con toda claridad hoy estamos en almería para hablar de inmigración ilegal porque aquí está el epicentro de la inmigración ilegal en españa y porque vox ha hablado claro almería ha sido la provincia que más ha apoyado a vox en andalucía y almería está a la cabeza de esa revuelta para expulsar a pedro sánchez del poder muchos españoles conocen la geografía costera de españa y la almeriense precisamente por las noticias que cada dos por tres ven en los telediarios sobre las pateras sobre aquellos que presentan ilegalmente españa sobre agresiones a policías o altercados en los últimos dos años han entrado 12 mil ilegales y el 35 por ciento de los delitos cometidos en almería han sido cometidos por inmigrantes y mientras todo esto pasa el 18 por ciento de los almerienses viven en zonas que están en riesgo de exclusión social es decir el doble que la media del resto de andalucía y esto de lo que hoy hablamos no sólo pasa aquí pasa en otros lugares de europa y nuestros colegas europeos podrán hablarnos de ello cada vez más españoles y más europeos se sienten extraños en sus barrios de toda la vida y cunde una sensación de desconcierto y de después desposesión una sensación de pérdida de control sobre sus propias vidas viven en la inseguridad física en muchos lugares inseguridad física y material porque el miedo cada vez está más presente en sus vidas en las calles con agresiones en aumento con violaciones con bandas callejeras con ocupaciones y con narcotráfico viven en la inseguridad cultural porque el multiculturalismo que decían que era la panacea y la solución sólo ha provocado el auge del fundamentalismo islámico con imanes radicales con intolerancia hacia mujeres y hacia homosexuales y con formación de guetos en algunos lugares de europa esto lo han visto antes que nosotros y con mucha más claridad estamos a tiempo de no llegar a esos límites de inseguridad y con una inseguridad social porque las políticas de cohesión social e igualdad han quedado en jaque por la inmigración masiva e ilegal que ha tenido como consecuencia también que las familias hayan perdido cada vez más poder adquisitivo no ha dicho ni una sola verdad en todo este trozo ni una sola verdad o sea te acaba de ligar agresiones sexuales mafias narcotráfico delincuencia e inseguridad a la inmigración sin aportar ni un solo dato ha aportado dos datos que ahora los veremos pero no ha aportado ni un solo dato pero es que además ha hablado también del plano emocional el sentimiento de desposesión de miedo de inseguridad y luego también ha hablado de la cuestión cultural como diciendo la gente que está viniendo nos está destruyendo nuestra cultura es decir es todo un paquete es todo una falacia que no se sostiene por ningún lado que está criminalizando un colectivo y sobre la nada está sobre la nada porque ahora veremos los datos que aporta vale que hemos hecho hemos hecho una recopilación para que lo veáis en un pequeño reportaje y ya veréis que es que se lo saca de la nada es decir este este informe que se han sacado de la nada este supuesto informe sobre la inmigración que lo hacen como una manera de justificar el mismo discurso que han estado diciendo una y otra vez y luego cuando hablado del fundamentalismo religioso el fundamentalismo islámico como uno como si ellos no fueran fundamentalistas católicos y segundo como como si toda la gente inmigrante musulmana fuera fundamentalista se ha metido a toda la gente en el mismo saco hablando que si de retos o sea es un discurso bastante 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 asqueroso y además que no argumenta por por ningún lado por ningún lado efectivamente efectivamente comentan por el chat antes y que nunca confíen de que se puede hacer una secuencia de dn que igual se llama la sorpresa efectivamente no en tanto discurso de dos mil tantas esencia española y luego veríamos que comentas manda caray o das cuenta de que estima los discursos escritos no que hay gente con el plan pues para decir claro si es que el tema central de box es que nada nada está hecho al azar o sea no es un discurso apasionado aunque nunca hacerlo la gente tiene un discurso muy claro y es lo que venden y sabe que funciona y por supuesto además está hecho para que tenga ese efecto además que abascal no es nada buen orador sea leyendo leer se le da bien pero cada vez que tiene que improvisar vamos la fastidia y tch box has comentado el tema de que llevas aquí 20 minutos y lo que único hacemos es ver a este y analizarlo claro porque ha sentado la sección de desmontar a box que es la sección para desmontar el discurso de la extrema derecha que es analizamos y vemos porque es falso porque es para es decir que has entrado aquí y comentas el tema antes cuando hemos dicho de la comparación que han hecho sobre hinder y este de pero judíos israel usa sirven de ellos ojo que la extrema derecha actual tiene vínculos muy buenos con el sionismo y en especial con el estado de israel concretamente con la extrema derecha israelí con el gobierno de tan ya justo ha quedado patente en un montón de informes de hecho por ejemplo va a tragar una idea el batallón azov que son abiertamente neonazis en lo patrocina la diáspora judía y el oligarca igor kolomsky no y por ejemplo hay un informe del fin se explica of israel que hablaba de que en la extrema derecha cree que israel le interesaba un seco la extrema derecha europea porque el el antisemitismo se llevaba menos entre las corrientes de la extrema derecha o sea que hay una unión muy chunga la verdad vamos a seguir viendo el vídeo nosotros no queremos ni la españa del desasosiego ni la españa de los machetazos queremos una españa tranquila la españa de los machetazos hay dos o tres casos en no sé cuántos años de peleas con bandas latinas y ya es la españa de los machetazos es que la madre que lo parió en seguridad y en orden queremos una españa alegre como la que han vivido nuestros padres sin velos sin acoso a nadie por su orientación sexual las la españa de vuestros padres es la españa donde no había acoso por orientación sexual ojo ojo de madre que lo parió una españa regida por leyes civiles y no sea esa parte de increíble sea decir que la españa de antes donde ser homosexual era como lo peor que le podía pasar a alguien o una familia no que viene a ver cuenta social terrible y no hablamos de 100 años estamos hablando hace 20 y que la cosa empezó mejor a partir de 2010 y tiene la cara de decir que la españa en nuestros padres no había acoso por ser homosexuales una españa alegre una españa arriba españa madre mía que queremos que los responsables de haber terminado con nuestra inseguridad con nuestra seguridad con nuestro bienestar paguen en las urnas más pronto que tarde y que recuperemos la soberanía que no es otra cosa que la capacidad de decidir sobre nuestro futuro sin que nadie nos diga desde fuera cuáles deben ser en españa nuestras leyes o cómo debemos defender nuestras fronteras muchísimas gracias aquí te mete la pollita antieuropeista bien ahora vamos a analizar un poco los datos que ha dicho antes que yo creo que la pollita antieuropea vale que es un poco los datos del informe este contra la contra la inmigración donde liga pues eso inmigración con delincuencia y no sé qué vale que yo creo que bastante interesante que además juan farnas es tú has hecho un poco la recopilación está vale efectivamente sí bueno yo que sé varias tonterías que dice no como que inmigración y delincuencia van ligadas no dices ostras cómo va a ir cómo van la inmigración y la delincuencia ligadas no que por comentas eso si lo que tenemos es que la población inmigrante ha aumentado mucho decir hablamos de que actualmente es el 12,9% en 2019 no no sé el dato de 2022 en 1995 al 2 con 11 la inmigración ya la delincuencia lleva bajando somos los países más seguros de europa año tras año y otros años bate el récord y si no lo bate se queda igual o sube ligeramente vamos una cosa no bastante bastante exagerada y aquí se ve no radiografía de la inmigración ni existe invasión y es un problema principal para los andaluz la estrategia andaluza para la inmigración 2021 25 será un ligero aumento del rechazo vinculado a la inseguridad oa los pulos sobre un trato de favor en el reparto de ayudas públicas si bien sigue siendo minoritario vale el peso de la población inmigrante andalucía es del 10,37 por ciento por debajo significativamente de la media española el 15,24 por ciento pese a que la comunidad autónoma es una de las principales puertas de entrada de la inmigración irregular ojo que ya de entrada esto que había dicho más calde no es que andalucía o almería es el foco principal no sé qué pues ya vemos que mentira vale además por ejemplo en el informe este no hay un momento en el que dicen que el 25 por cien de las infracciones en andalucía las cometen los extranjeros que dices hostias y 25 por cien una cuarta parte hay que también hay que saber que en andalucía la inmigración es el 11 por ciento que es una cifra de las altas de españa pero claro es que luego ves los datos y expresión ha inventado en 2021 hubieron 314 mil 894 infracciones penales de esas 16 mil 398 tenían origen extranjeros ni siquiera marroquí o africano tal extranjero porque ni siquiera podemos ver la nacionalidad del continente es decir el 5 por cien con se acaba de inventar un 20 por cien más es decir estaba diciendo que al 25 por ciento yo creo que yo creo que yo he dicho 35 pero digo en una cosa del informe y luego además resulta que la tasa de criminalidad en andalucía ha descendido 27 puntos pese a que la población migrante ha crecido sensiblemente vale aunque la población migrante sigue estando muy por debajo de la media de españa pero es que en almería pasa lo mismo no las cifras en años sin pandemia donde una enorme bajada de la criminalidad general también van a la baja vale si en 2019 hubo 27 mil 579 infracciones penales en el 2021 bajaron a 26 mil 110 vale por lo tanto aunque en almería hay un 21,8 de población migrante que sí que es verdad que allí es bastante superior en una de cada tres personas uno de cada y además uno de cada tres extranjeros es marroquí pese a todo la criminalidad ha seguido bajando es decir no hay absolutamente ninguna correlación entre criminalidad e inmigración vale estos son algunos de los datos que se pueden desmontar del informe que son los principales en los cuales se basa y aquí podéis comprobar en varios enlaces que hemos puesto con datos oficiales donde efectivamente esto es así no aquí se puede ver la tasa de criminalidad como ha ido bajando y aquí se puede ver un poco pues por año por comunidad autónoma y demás es decir es todo una gran y enorme mentira y mientras emiten este informe ya se presentan este informe en almería contando estas mentiras están en redes sociales dando alas a la teoría del gran reemplazo o sea no es ninguna casualidad no es ninguna casualidad no entonces bueno un informe de 36 folios que en fin no hace falta ni que leáis que tampoco es un gran informe además plagado de mentiras y de datos que los cogen de donde quieren y ya está o sea así es que un periódico el diario de españa si no me equivoco les hizo varias preguntas de donde los habían sacado algunos datos y no me respondieron y de claras que todas las inventadas ya no es ahora entre otros datos del ine porque cogía datos del ine de la delincuencia de 2020 y pero no pero no por nacionalidad sino que una cosa muy loca no y luego encima utilizar ese informe para sus cosas luego es que en el congreso para decir mire este informe que dice lo contrario ustedes que existe informe encima está con datos mal hechos sino como cuando citan webs que acaban de crear o asociaciones que acaban de crear como una fuente fiable o como el libro negro de la nueva izquierda que utiliza webs de broma por bueno hasta aquí el desmontando a la extrema derecha me parecía interesante desmontar en el discurso de box sobre el tema de la inmigración porque tenía que ver mucho con el tema de la conspiración del gran reemplazo y de las ideas que están detrás de muy buena parte del terrorismo de extrema derecha porque se empieza por aquí por mentir en un informe por hacer un discurso de odio contra colectivos migrantes por sostener mentiras y burdas falacias en un discurso populista al borde de unas elecciones y eso te termina llevando a delitos de odio atentados asesinatos y por supuesto un aumento de la criminalidad en este sentido y en este sentido la extrema derecha si es un peligro para la criminalidad sí que se corre relacionado con la criminalidad y por eso lo traemos aquí para desmontarlo y para dar herramientas a la gente para saber por dónde atajar estos discursos qué argumentos dar y qué datos desmontar efectivamente además que hay una cosa fijaos en la criminalidad en españa ser uno de los países más seguros de europa también de los más seguros del mundo en podios no en cuestión y es curioso como cuando el cis pregunta sobre la criminalidad la percepción social de los últimos años es que van a aumento y es justo lo contrario la criminalidad no para y no para de bajar no la potencia que tienen estos discursos estos odios estos estos bulos que recorren y que son capaces de cambiar la percepción de la gente no o sea es simplemente espectacular y de nunca comentas existe una cosa que llamamos en pd que no sé lo que es que se llama la caja negra y es whatsapp y los bulos que pueden recorrer meses que siempre es en la actualidad sí sí nosotros hacemos una recopilación de buz de bulos mensual intentamos desmontar los más llamativos porque porque es espectacular como corren pero el problema es que desmontar bulos es mucho menos eficiente que lanzarlos los bulos se viralizan y muchas salen gente se los queda o se queda la misma la primera sensación y ya está totalmente pues pues nada si no tenéis así ninguna preguntita más si queréis últimos minutos no para por si tenéis alguna pregunta más a pandemia digital claro claro y nada recordaros rápidamente pues eso que somos al descubierto podéis seguirnos que nos dais una gran ayuda si nos seguís en nuestras redes facebook instagram twitter tiktok también en youtube que estamos empezando segundos directos por ahora que tenemos un podcast en la trinchera que podéis escuchar hemos acabado episodio nuevo hoy así que ya podéis ir corriendo a escucharlo para para irnos a dormir además porque son youtubers y tal y por supuesto si podéis pues bueno podéis suscribiros aquí al canal de spanish revolution tenéis gratis un mes no podéis cambiando lo que además con prime y por supuesto nuestro medio al descubierto que necesitáis un gran favor hay por cierto eso me comentan que este fin de semana si no me equivoco si el fin de semana es la fiesta de la primavera de podemos un evento en valencia que en principio va a ser el evento grande de de la fiesta no del partido abierta a ciudadanía que creo que tocan los chicos del maíz va samanta hadson no un evento que además puede estar bastante bien nosotros a mejor como somos de valencia nos acercaremos lo más seguro entonces nada nos recordarán por el pinganillo pues eso de una zona alguna pregunta así más pues nada compañeros y compañeras nosotros creo que nos vamos a ir retirando y ya es tarde como siempre volver así como siempre muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí como siempre lo diré eso es una comunidad fantástica me encanta que haya estado aquí la inmensa mayoría hasta el final del programa muchas gracias a la gente de pandemia digital por estar aquí por seguirnos hasta el final espero que os haya gustado mucho el programa y espero de verdad poder contar con vosotros la semana que viene como cada miércoles a las nueve y media para hablar de extrema derecha porque no hay nada mejor que hacer un miércoles a la media de la noche que estar aquí con nosotros y con nosotras y de verdad muchas gracias de verdad perdona por los problemas técnicos que ha habido de sonido de micro y etcétera intentaremos tenerlos solucionados para la semana que viene y nada muy buenas noches y de verdad muchas gracias y hasta la semana que viene muy buenas noches hasta la semana que viene no 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 no